Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos ASP.NET desarrollando una pizzería online utilizando el lenguaje C Sharp creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado, en el video número 4 ya habíamos realizado lo que tenía que ver con el menucito habíamos hecho la corrección en lo que correspondía acá a la plantilla del LI que estaba fuera de lugar, acá lo corregimos y además de eso aplicamos la función menú principal utilizando instrucciones de jQuery que es la que le dan el efectico este de entrar y salir vamos entonces a hacer una corrección acá en lo que tiene que ver con los estilos y me voy acá a la opción de menú y le coloco lo siguiente text shadow aquí no tengo text shadow 0.1 M 0.1 M y el color que sería numeral 333333 en vez de Cibernauta cuando el color es el mismo red, green, blue se puede acortar a tres números, ok vamos a guardar vamos a refrescar así que se ve ahorita ya que refrescamos ahora se ve un poco más sólido la sombra se ve más sólida lo que tiene que ver precisamente con el text shadow muy bien pasamos entonces este mismo text shadow que está acá nos lo copiamos y lo llevamos al pie de página acá y vamos a colocar un text align que si sale acá center perfecto control S aquí yo pudiera bajar un poquito también la fuente desarrollado por tu empresa podría ponerla podría ponerla un poquito más amplia o ponerla un poquito más baja pero si se ve elegible muy bien vamos a pasar entonces a el contenido para poder trabajar con el contenido tengo que venirme aquí a la plantilla en modo diseño y colocarme acá donde va contenido y colocar un content placeholder si muy bien guardamos acá la plantilla vamos a eliminar acá el web form default vamos a cerrarlo aquí lo eliminamos y vamos a comenzar con nuestro menú muy bien entonces vamonos a crearnos aquí un nuevo item que va a ser un web form lo vamos a llamar inicio .aspx colocamos el código en un lugar separado y seleccionamos la master page que es plantillas aquí lo tenemos plantilla le damos ok aquí está inicio muy bien ve lo que vamos a hacer aquí aquí vamos a separar el content placeholder que tiene aquí ven aquí el ya heredó todas las características de la plantilla plantilla.master si los estilos y todo lo demás pero entonces aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar entonces para comenzar a colocarle a esto un poquito de más visibilidad aquí en la parte del contenido vamonos aquí a lorem ipsum lipsum.com vamos a colocarle aquí que nos coloque tres párrafos que es lo que vamos a necesitar aquí y nos copiamos estos tres párrafos lo vamos a traer hacia acá así y luego le colocamos p acá de párrafo y el párrafo que cierra control x lo colocamos aquí al final si lo queremos ver un poco más acá en la pantalla que se puede ver un poquito mejor podemos bajar acá esto no va a perjudicar en nada la visualización para que pueda quedar bien las cosas con paciencia siempre quedan bien vamos a cortarnos esto acá control x nos lo hallamos aquí al final y vamos a hacer lo mismo esto es con la intención de que podamos ver acá en nuestra área de desarrollo entonces entramos en el último párrafito control x control v trata de hacerlo tal cual lo estoy haciendo yo para que te pueda quedar como me esta quedando el mio ok bien entonces si grabamos acá inicio todo esto esta dentro del content placeholder si acá en plantilla master no lo vamos a ver pero si en la parte del diseño vamos a ver vamos a ver tres párrafos si todo esto va dentro del content placeholder entonces ve vamos a colocarle ahora a continuación unas imágenes que tenemos acá imágenes que he subido además de banner y bar background he subido unas imágenes de pizzas entonces colocamos acá lo siguiente ve vamonos a abrir aquí en imágenes colocamos lo siguiente img src le damos igual y escogemos lo siguiente aquí colocamos el la tilde la que va arriba de la ñ slash imágenes slash y podemos escoger cuatro estaciones punto png así tal cual respetando las mayúsculas y las minúsculas ok sigo con el run run at server vamos a ver aquí un momentico ok run at server dentro de comillas y finalizo con el class el class este es el de imagen izquierda formato que vamos a dar a esta imagen imagen izquierda y cierro bueno esto mismo lo voy a pasar al principio de cada párrafo aquí voy a cambiarle por full extra full extra full extra punto png y aquí le pongo imagen derecha a la clase por último me llevo la imagen hacia acá abajo y le coloco pan pizza pan pizza pan pizza y esta si se va a ver también a la izquierda si le doy control s y quiero visualizar acá en la página web vamos a ver ok ok perfecto es que cambie a default por inicio 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 ahí lo tengo si entonces ven todas las imágenes están a la izquierda pero yo la quiero colocar formatearla para que esta quede hacia la derecha y queden acá en el medio del párrafo si es posible vamos a hacerlo vamos a tratar de hacerlo con los estilos si vamos acá nuevamente y ahora lo que nos quedaría es irnos acá a los estilos y antes de pie de página colocar recuérdate que con el numeral utilizamos los id y si aquí utilizamos una clase que se llama imagen izquierda imagen izquierda imagen izquierda en las hojas de estilo utilizamos un puntico entonces puntico imagen izquierda abrimos llave cerramos llave ok perfecto colocamos entonces colocamos entonces left width 240 pixeles height vamos a colocarle 150 pixeles vamos ahora con los margin en el margin vamos a colocar 0 y 10 pixeles y en el padding también padding 10 pixeles guardo guardo y ya tengo a imagen izquierda que debería pasar aquí que estas imágenes se deberían quedar a la izquierda subir el párrafo con el float left y quedarme esta sin formatear veamos si es cierto ahí está entonces para que no quede este pedacito de párrafo acá podemos cortarlo aquí donde dice masa nos vamos aquí a inicio vamos a cortar todo este pedazo de acá ahí dejarlo ahí si refrescamos nuevamente ahí está mejor ve que esta si me quedó bien acá le faltaría como un poquito más de descripción subirle un poco más la imagen pero por los momentos vamos a dejarla así vamos a colocarle un poquito más de texto vamos a colocarle algo más de texto nos copiamos este pedazo acá y lo colocamos acá control s control s vamos a refrescar y allí nos pasamos un poquito pero queda mejor vamos a borrar desde donde dice etiam 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 aquí perfecto nos quedaría entonces formatear la imagen que va para acá para la derecha vamos a eso vamos a eso a estilos y a imagen derecha imagen derecha y aquí vamos a colocar y aquí en el margen vamos a colocar lo siguiente y aquí en el margen 0 píxeles 10 píxeles 10 píxeles 10 píxeles punto y coma el padding queda igual muy bien guardamos acá los estilos vamos a visualizar como queda la píxeles aquí está la píxeles me ha quedado un poquito deformada allí la imagen podemos ajustarla eso es por el height que le pusimos acá vamos a ver ahora queda no con su tamaño normal vamos a ver si la podemos colocar con el mismo width que tenemos acá arriba exactamente así así muy bien se mantienen las imágenes con sus aspectos originales aquí si lo deseas también podemos quitarle desde el etiam hacia abajo para que quede mejor en la plantilla perdón en el inicio en el segundo párrafo desde el etiam hacia abajo guardo y voy a ver como queda mi maquetación entonces bueno así queda la maqueta esta es la parte final de lo que queríamos desarrollar inicialmente ya en el video número 6 ya viene entonces la programación la el manejo de la base de datos con SQL Server 2008 R2 si y vamos a trabajar también lógicamente adaptando los estilos datos pero que los datos sean dinámicos si que no sean así estáticos como los tenemos en estos momentos entonces comenzaremos a trabajar en ello a partir del video número 6 de este curso un abrazo y hasta entonces un abrazo y hasta entonces un abrazo y hasta entonces que nos vemos en el próximo vídeo donde nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo